como femicidio, violencia generalizada y dependencia económica, entre otros. La siguiente intervención escuchamos a la legisladora Rosa Mayorga, quien en este momento interviene dentro de este cuarto punto en el orden del día que corresponde al segundo debate del proyecto de ley orgánica para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Quizás lo único que cabe ahora mismo es, sí, solicitar ese apoyo que esta propuesta legislativa necesita, que requiere para que sea una ley aprobada con la cual el país en su conjunto puede avanzar en materia de derechos con enfoque de género. En materia de derechos que tienen que ver con las mujeres, porque lamentablemente, y es algo que tenemos que aceptar, vivimos en una estructura social en donde todavía hay distintas formas de desigualdad, inequidad y discriminación. Y creo que esta, la brecha salarial, no deja de ser una forma de discriminación. Porque, ¿cuál es la justificación para que por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor se reciba una remuneración diferente por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer? No hay justificación alguna. Y sin embargo, la brecha salarial existe. Por lo tanto, estamos en un mundo y en una sociedad en donde todavía tenemos que reconocer formas de desigualdad, formas de discriminación, formas de violencia a la larga. Porque no deja de ser violencia. Si la brecha salarial existe es porque existe una estructura de inequidad y de desigualdad y de violencia que la ampara. ¿Por qué digo esto? Porque no deja de ser violento que a la hora de hacer un mismo trabajo o un trabajo de igual característica o de igual importancia en la sociedad, una mujer reciba menos remuneración, con lo cual también se crean ciertas dependencias económicas. Y cuando hay dependencias económicas suelen haber también círculos de violencia de las cuales las mujeres muchas veces no pueden salir. Porque adicionalmente debemos pensar en todas las tareas de cuidado a las que hemos sido relegadas históricamente las mujeres. Probablemente hoy parece que ese discurso no estaría tan actualizado. Si pensamos, por ejemplo, en este hemiciclo y vemos que gran parte de quienes hacemos el trabajo de legisladores, legisladoras, somos mujeres. Por lo tanto, miren cuánto hemos avanzado. Sin embargo, para que eso ocurra hemos tenido que batallar bastante. Y no por eso hemos dejado las otras tareas que han sido, ¿no es cierto?, destinadas a las mujeres pensando en el rol y la separación de los géneros porque las seguimos haciendo. Lo que pasa es que muchas veces duplicamos esfuerzos para también estar aquí, para también cumplir con ese rol de carácter político al que todos tenemos absoluto derecho de acceder. Pero eso no significa que todavía hay temas que corregir, que igualar y por los cuales luchar. Si otras fueran las circunstancias, si otro fuera el escenario, probablemente no tendríamos la necesidad de ahora mismo estar debatiendo una ley que busca garantizar algo que parece bastante lógico, que parece bastante sencillo y que es la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Parecería que eso ya está superado y no es así. De hecho, si pensamos en el mundo y en América Latina, nos vamos a dar cuenta que hay muchos países que ya han hecho esfuerzos legislativos para poder luchar en este sentido. Y Ecuador al fin se va a sumar a la lista de países que tienen, por ejemplo, una legislación pensada en no solo reducir, sino eliminar esto que conocemos como la brecha salarial. Otros países ya lo han hecho, tenemos que darnos cuenta de cuáles han sido los resultados positivos que esto ha tenido. El Ecuador al fin podrá contar también con este amparo normativo, con este amparo legal para que no haya forma de evadir o no haya forma de incurrir en algo que, insisto, debería estar ya superado, pero no lo está. Con esto se resuelven los problemas de desigualdad, con esto se resuelven los problemas de las violencias que existen en la sociedad, con esto se resuelven las circunstancias todavía desiguales en las que muchas mujeres tenemos que seguir cumpliendo distintos roles en la sociedad. No, pero es un esfuerzo completamente válido que le corresponde a la Asamblea Nacional y que la gente le pide, además de esta Asamblea, leyes que le sirvan a la gente. Esto les va a servir a la gente, esto le va a servir a la estructura social, esto le va a servir a las trabajadoras, pero también a los trabajadores. Cuando pensamos, por ejemplo, en una de las cosas que dispondría ya esta ley, que es el tema de la capacitación, ¿no es cierto? No solamente es sancionatoria, no solamente es de obligatoriedad, de cumplimiento, sino además también hay un tema de capacitación en esto, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en poder seguir luchando en contra de las violencias, en esa sensibilización que necesitamos en el ámbito laboral, donde dicho sea de paso todavía se reproducen muchas prácticas de distintas formas de violencia. Por lo tanto, tienes la parte sancionatoria, pero también tenemos la parte, si se quiere, de incentivo para poder tener una lucha conjunta, pero además de una capacitación constante, porque ahora mismo, y mientras tal vez mucha gente nos está escuchando, podemos imaginar que hay gente que todavía no está tan de acuerdo, o que quizás podrán pensar incluso que es una exageración, como muchas veces se ha pensado la lucha de los distintos colectivos de mujeres, de feministas y demás. No, no es una exageración, tenemos que trabajar en estos temas desde la parte normativa, por supuesto, pero ¿por qué no? También desde la parte de capacitación constante, sensibilización constante, que también ampara esta propuesta de ley, que enhorabuena, la Asamblea Nacional hoy la está debatiendo, y estoy segura que estaremos de acuerdo en aprobarla. Creo que con eso queda bastante claro que la Asamblea Nacional tiene un compromiso con la gente, para la gente, y en poder justamente tener una agenda legislativa con leyes que tienen que servir y que van a servir a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Más allá de los discursos en favor de las mujeres y en contra de la violencia de género, con esto vamos a actuar también desde la acción y, ¿por qué no?, desde los esfuerzos legislativos y normativos para continuar con esta pelea que tiene que ser de todos y todas. Eliminar en esta ocasión la brecha salarial y también, haciendo todos los esfuerzos, eliminar toda forma de desigualdad y de violencia. Hasta ahí mi intervención, presidente, compañeros. Gracias, la Asamblea Nacional.